¿Estáis afinados o nadie? No sé El pasado sacudo mi cabello Y lo recojo con coleta Me he echado un manpolvo y he dejado la puerta abierta Las piernas maguriadas, heridas y sangrantes Ayer volví a ser la misma diosa que fui antes Ven, siéntate junto a mí Sabiendo así que te haré llorar Porque aún nadie es perfecto Ni aquí ni en ningún lugar Vamos a recordar Todo lo que creas perdido Orgullosa por no ser Orgullosa de haber sido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dime si te acuerdas de las noches escondidas bajo tierra Dime si te acuerdas de las noches escondidas bajo tierra Dime si lo oyes y es que ahora mandamos los soles Dime si lo oyes y es que ahora mandamos los soles Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y es que ahora mandamos los soles He aprendido a pasar, más tiempo con los dioses, he vuelto a disfrutar, conversando conmigo misma, no volverán a ensuciar, con polvo mis pestañas, no se embaritarán, por más que caiga el agua. Y es que ahora mandamos los soles, dime si te acuerdas de las noches escondidas bajo tierra, dime si te acuerdas de las noches escondidas bajo tierra, Dime si lo oyes y es que ahora mandamos los soles Dime si lo oyes y es que ahora mandamos los soles